...sencilla que se llama ahora tú, 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 tú. ¿Ustedes quieren escuchar ahora tú? Sí. Bueno. ¡Cantilla, mi vela! Nos encontramos en reunión privada del club de fans oficial de Fiera de la Caballero. Es la primera reunión que tiene en contacto con los fans que siempre están apoyándola. Se van a hacer regularizar más reuniones próximamente. Esperamos que se sigan acoplando. Vienen de todos los distritos. Ahí va a cantar. Ahí tenemos parte del club de fans. Es una parte que se ha podido reunir en esta oportunidad. En San Gabriel, Vía María del Triunfo. A ver... Los esperamos próximamente a los nuevos integrantes. ¡Qué raro! ¿Algo está pasando con él? ¡Qué raro!